Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de... El mando metrolea, estamos aquí de vuelta como estoy viendo una nueva carrerita Y... Me voy a la luna chicos, si, 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 ya estoy harto de estar en los santos Y he decidido en irme a la luna Me diré, Dani, ¿te vas a la luna con una mato? Pues... Con una mato, ¡con una mato! ¡Con una mato! ¡Con una mato! Muy bien, Dani, muy bien, o sea, que bien hablas el español, tío, increíble Pues sí chicos, me voy a la luna con una moto, como estáis viendo O sea, increíble el pedazo de mapa este O sea, increíble Se trata de que es un montón de... 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 de ramp Uff, chaval, vale, espérate No creo que llegue, pero vamos a intentarlo A ver, a ver, a ver Se trata de... uff, uff, vale Se trata de... de... de subir por toda esta especie de... de escalera motera Vale, uff, no sé cómo he llegado, chaval Vale, ok Esto se trata de... 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 de coger el... el ritmillo, ¿sabes? Hay que pensar que esto es un... un chorizo gigante, ¿sabes? Una barra de chorizo Y entonces nosotros somos el cuchillo Tenemos que ir poco a poco cortándolo No tiene sentido lo que estoy diciendo, pero da igual Da igual, la cosa es pasárselo Vamos Vale, lo consigo, lo consigo, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir Vale, si la moto no se me dobla Que es lo más probable No, 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 no Es que... es que ese es el problema, tío En cuanto dobles un poquito para el lado Y en cuanto dobles un poquito para el lado Se te va, tío Y te cortas el dedo con el cuchillo del chorizo Ah, claro, eso es lo que pasa, realmente Vale, vamos, chicos Estoy aquí jugando contra un suscriptor, realmente Porque es tempranico y no... es que haya muchos subs Y estamos en Xbox El suscriptor parece que tiene un poco de complicaciones Vale, lo tenemos, ¿eh? Vale, voy a ponerme esta cámara un poquillo más alejada Chaval, espérate Vamos Vale Claro, si es que está todo guay O sea, el mapa creo que se llama El test de la subida en moto Así, tal cual, ¿eh? Así que vamos a ver si nos lo pasamos este pedazo de test Que en realidad... Este test no sé para qué sirve, o sea No lo entiendo, pero bueno Vamos allá Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Me faltan 3-3-3 y tengo el punto Vamos Lo tengo, sí Madre mía, encima tiro un cono En plan, guau, que le den a los conos Madre mía, o sea, qué guapa de mí Mirad a la altura que estamos Dios santo Vamos Uf, digo, como no muera Como no muera ya, ya, ya O sea, me compro una tarta, tío Si así, tal cual Bueno, pues Hemos llegado a la luna, ¿eh? Podremos confirmar que hemos llegado a la luna Y... Ah, mira, que estoy en la meta Y dónde está el suscriptor Qué falta A ver... Tío, chaval, es que está altísimo Es que está altísimo Es exagerado Madre mía, chaval, bueno Pues Aquí está el suscriptor ¡Hombre, suscriptor! Se ha caído de boca El suscriptor se cae de boca Y yo me como La moto del suscriptor Que se ha caído de boca, ¿sabes? Es todo un bucle infinito De comidas, de motos Bueno, pues A ver si conseguimos llegar a la meta Que el suscriptor este No sé qué está haciendo por aquí abajo Cuando tiene que estar por arriba ¡Ojito! ¡Suscriptor, cuidado! Uf, casi, como hemos esquivado, ¿eh? Bueno, chicos Pues la verdad que ha sido una tarta muy, muy guay Está muy chula Me ha encantado Es que es raro Es una carrera extraña Pero mola Así que bueno, pues ya sabéis Dejad un like si os ha gustado Suscribidme al canal Y nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!